Servidores públicos se verán beneficiados en sus trabajos gracias a una iniciativa aprobada en último debate en el Senado. La medida ampliará las capacitaciones, concursos y ascensos de los empleados de carrera administrativa. Cerca de 251 mil funcionarios públicos de todo el país tendrán diferentes beneficios luego de que esta ley sea sancionada por el presidente Iván Duque. La inclusión de concursos públicos de ascensos es uno de los grandes logros alcanzados luego de muchos años de ser planteada por los trabajadores. Cuando se oferten los empleos en una entidad el 30% de la oferta será única y exclusivamente para los funcionarios que están en carrera administrativa y el 70% restante podrán acceder los demás ciudadanos colombianos. Empleados públicos ven en esta nueva norma un incentivo a su dedicación, experiencia y preparación. Es una gran posibilidad que le da una expectativa a los funcionarios de quererse profesionalizar, mejorar en el empleo, aprender nuevas expectativas para poder avanzar en su carrera. Este proyecto de ley es benéfico para todos los servidores públicos del país en el sentido de que indistintamente de su vinculación laboral van a ser objeto de los diferentes planes de capacitación de las entidades. De esta forma miles de servidores del Estado podrán mejorar su remuneración y subir de nivel en la escala en la que se encuentran y alcanzar altos cargos en sus entidades.